Hoy la Plaza de Todos de Santa María hace parte del sistema de educación distrital, espacio en el que los mejores poetas y escritores se dan cita y donde eventos como Pombo a la Santa María sirven para que los niños y niñas junto con sus familias se reúnan alrededor de la cultura de la vida y se empoderen por el rechazo a la cultura de la muerte alrededor de los animales. Pero la política del alcalde también incluyó a los caballos que son usados para alar las carretas de los recicladores, para que fueran reemplazados por otro tipo de transporte en las actividades de los recicladores que a su vez también mejorarán su calidad de vida al poseer un medio de transporte más sofisticado y con ello dar alivio a los caballos que durante décadas recorrieron las calles capitalinas. Se estima que más de 2.500 vehículos saldrán de circulación de forma paulatina hasta completar el programa. De igual forma, se espera que para el mes de septiembre la totalidad de los equinos sean entregados al distrito. Al mismo tiempo, el alcalde mayor de Bogotá busca acabar con las galleras que funcionan todavía en la ciudad, pues en su política Petro dijo que no seguirá permitiendo que la muerte sea un espectáculo, pues en la Bogotá humana se lucha contra el maltrato animal hasta en los circos que visitan la ciudad, como lo sucedido con el circo de los hermanos Gasca, quienes tuvieron que salir de la ciudad al no aceptar la petición de Petro para evitar el uso de los animales en su espectáculo.